¡Hey! ¡Cool! ¿Qué haces tú? Voy de camino Para que estemos En el coche Es tan divertido Conducir y viajar En el coche ¡Wow! Estamos En el coche Sí, estamos En el coche Veamos el camino Miremos dónde estamos Puedes llorar conmigo Estar feliz Viajando en el coche ¿Qué haces tú? Voy de camino ¿Qué haces tú? Voy de camino Para que estemos En el coche Es tan divertido Conducir y viajar En el coche Estamos En el coche Si estamos En el coche Veamos el camino Miremos dónde estamos Puedes llorar conmigo Puedes llorar conmigo Estar feliz Viajando En el coche Puedes llorar conmigo ¿Qué haces tú? ¿Qué haces tú? Voy de camino ¿Qué haces tú? Voy de camino Puedes llorar conmigo Para que estemos En el coche Ok Es tan divertido Conducir y viajar En el coche Estamos En el coche ¡Wow! Si estamos En el coche Veamos el camino Miremos dónde está ¡Hola! ¡Hola! ¡Mami, ayuda! ¡Sí, mi amor! ¡Me di la rodilla en el tobogán! ¡Ayúdame, mam! ¡Oh, no! ¡Por favor! I got an idea Bien, cariño Está bien Sé que duele No llores más Un beso de ti también Te harán sentir mejor Que estás ¡Good! Ha, 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 ha Cariño, cariño Sí, mi amor Estaba saltando En el trampolín Alivia mi dolor Ayuda, por favor Para que nunca Esté mejor ¡Oh, no! Papi Está bien Sé que duele No llores más Un mensaje Y un beso Te doy también Quierán sentir Mejor que estás ¡Cool! ¡Qué, qué, 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 qué ¡Qué, qué, 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 qué ¡Oh, no! Mami, ayuda Sí, mi amor Me cayó ¡Help! ¡Ayúdame, mi dolor! ¡Ayúdame, mi dolor! ¡Ayúdame, papá ¡Oh, no! Para que mi culpa Esté mejor I got an idea ¡Ven, cariño! ¡Hel! ¡Oh, no! Sé que duele No llores más Un mensaje Y un beso Te doy también Quierán sentir Mejor que estás ¡Cariño, cariño! Sí, mi amor Me les tiene Como martillo Tengo dolor Ayúdame, cariño Por favor ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Oh! Esté mejor ¡Ok ¡Ok! ¡Oh, sí! ¡Ok! ¡Awesome! ¡Good! Irme porque estás ¡Goodbye! ¡Goodbye! ¡Help! ¡Mami, ayuda! ¡Sí, mi amor! Me golpeé la rodilla en la calle hoy ¡Ayúdame, mamá! ¡Oh, no! ¡Por favor! ¡Para que mi pupa esté mejor! ¡Ven, cariño! ¡Oh, no! ¡Está bien! ¡Se que duele! ¡No llores más! ¡Un bendante y un beso te doy también! ¡Guau! ¡Te harán sentir mejor que estás! ¡Cool! ¡Oh, no! ¡Cariño, cariño! ¡Sí, mi amor! ¡Me pillé el dedo en el coche! ¡Alivia mi dolor! ¡Ayuda, por favor! ¡Para que mi pupa esté mejor! ¡Ven, papi! ¡Está bien! ¡Se que duele! ¡No llores más! ¡Un bendante y un beso te doy también! ¡Guau! ¡Quieran sentir mejor que estás! ¡No llores más! ¡I got an idea! ¡No! ¡Mami, ayúdame! ¡Sí, mi amor! ¡Me pillé la mano en la cocina! ¡Ayúdame, mami, por favor! ¡Oh, no! ¡Para que mi pupa esté mejor! ¡Bien, cariño! ¡Está bien! ¡Se que duele! ¡No llores más! ¡Un bendante y un beso te doy también! ¡Guau! ¡Quieran sentir mejor que estás! ¡Ok! ¡Ayúdame, cariño, cariño! ¡Sí, mi amor! ¡Me lastimé con un martillo! ¡Ayúdame, cariño! ¡Ayúdame, cariño, por favor! ¡Para que mi pupa esté mejor! ¡Ayúdame, papi! ¡Sí, está bien! ¡Se que duele! ¡No llores más! ¡Un bendante y un beso te doy también! ¡Nice! ¡Te harán sentir mejor que estás! ¡Yay! ¡Guau! ¡Ja, ja, ja!